Restaurante y Pastelería Florencia premia a niños y jóvenes destacados de la Academia Fútbol Futuro, esto por el año 2016, quienes participaron en diferentes eventos deportivos. A continuación, los detalles. Buenas tardes. Para Restaurante y Pastelería Florencia es un gusto tenerlos el día de hoy acá. Creo que es la primera vez que se va a reconocer a este grupo de niños y conste que no son todos, sino son los que Fernando Juárez ha evaluado en el año 2016 en puntualidad, responsabilidad y el deseo de querer superar cada día más en la Academia de Fútbol. Fernando, vamos a molestarle que pases a la mesa principal, así como también a la propietaria del restaurante Florencia, Llanaldi. Quienes tienen a bien el día de hoy poder compartir con ustedes 26 niños jóvenes que, como dije anteriormente, han sido evaluados cada día, en cada encuentro futbolístico, en cada entreno, no solo en dominio de balón, sino también como personas mostrando su responsabilidad y con el deseo de superación. Quisiera que iniciáramos este evento. Gracias, doctor. Aplaudir a Morales, gerente de Florencia, para que dirija algunas palabras a cada uno de ustedes. Ponte el aplauso, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Para Restaurante y Pastelería Florencia es un honor que estén estos niños acá con nosotros. muy contentos, muy animados de eso se trata esta reunión que vengan también los padres tenemos la sorpresa que tenemos familia tenemos amigos, conocidos de muchos años nos están acompañando quiero darle la bienvenida nos estemos muy contentos y emocionados de que estén acá con nosotros ya saben que un deportista más un de nivel de menos perfecto ojalá que las políticas públicas cambiaran, verdad, y las autoridades comenzaran a invertir más en la prevención del delito ¿por qué les cuento esto? porque la gente se queja, se queja de que hay tantos delincuentes, verdad tantas cosas malas que pasan en nuestra sociedad pero porque las autoridades no hacen las buenas implementaciones de métodos de estrategias de inversión en el deporte eso platicamos con nuestro amigo Fernando y con Edgar que realmente les digo al César lo que es del César a don Fernando lo quiero felicitar aquí públicamente porque estas son cosas de que no cualquier persona hace no me van a dejar mentir pero en Galapagos no hay una persona que sea igual que él que no cobre ni un centavo que esté dedicando su tiempo en hacer cosas buenas y no solamente son estos niños han habido muchísimos que ya salieron de la escuela a don Fernando esta reunión fue gracias a la gestión de Edgar Trigueros él fue el que nos animó para que el otro día también fuéramos al complejo a ver cómo practicaba porque yo le digo si me estás invitando a una reunión de estas yo quiero ver que realmente estén los patogos jugando estén emocionados ven en la carita de felicidad porque no solo es decir estoy haciendo un proyecto y no tengo las pruebas entonces yo me di cuenta ese día a don Fernando estuvimos ahí contentas con mi mamá con él con su familia y por eso les digo que valoremos el esfuerzo que él está haciendo que no cualquier persona la hace y que lo apoyen en todas las actividades que él tenga no solamente esta porque él puede tener muchas actividades más ¿verdad? entonces para el restaurante Florencia es un honor que estén acá es una refacción sencilla pueden verla sencilla pero realmente créanle que le hicimos con muchísimo cariño y ahorita les vamos a tener también unas palabras de mi mamá ella también se quería manifestar hoy ¿verdad mí? después de haberle dado la bienvenida corresponde también hablarles un poquito de del esfuerzo del esfuerzo que cada niño hace y también el esfuerzo de los padres porque ellos tienen que llevarlos al complejo traerlos de regreso y motivarlos para que estén practicando un deporte eso que hace Luis Fernando es encomiable ¿por qué? porque está haciendo un semillero un semillero de futbolistas que en el futuro van a poner en alto el nombre de Jalapa y el nombre de Guatemala cuando a los niños se les motiva desde chiquitos cuando grandes dan muchos frutos como un árbol que se siembra se siembra el arbolito se va regando si tiene hongos pues se fumiga se abona y se está pendiente del arbolito que sembramos la experiencia que vivimos en el bosque que estamos haciendo en San Sayo ¿verdad? entonces si ese arbolito se cuida se protege se alimenta va a dar buenos frutos es lo mismo que está pasando con estas criaturas como se les está dando el tiempo el amor la instrucción la dedicación para que practiquen un deporte cuando ellos sean grandes van a dar los mejores frutos y vamos a estar todos felices de que contribuimos de una o de otra manera en su formación deportiva así que a estos niños los instos que cada día sean mejores les voy a contar el caso de mi sobrino David Everaldo Guerra Portillo el gato guerra ¿haben oíd hablar del gato guerra verdad? él era el portero de los cremas después el portero de la universidad pero antes trabajó en el deportivo Jalapa después se fue a Cobán y últimamente estaba en Antigua me parece que ya se retiró pero él era un niño también estuvo en Garcha él era un niño inquieto como todos ustedes que como al papá lo veía jugar fútbol él también jugaba fútbol llegó a cultivarse tanto en el deporte que ha sido su medio de vida porque él ha trabajado en el deporte incansablemente pero ha sido uno de los mejores ustedes no lo conocen como el portero de los cremas ¿verdad? el gato guerra levanten la mano quienes han oído hablar de él sí bastantes bastantes pues yo soy la tía presumiendo con el sobrino ¿verdad? así vamos a presumir después cuando ustedes cuando estén destacados en el deporte en la selección nacional que andan andan en Estados Unidos representando nuestra bella Guatemala entonces seguimos motivándolos cada día saben que las puertas de coherencia están a la orden cuando quieran venir a platicar con nosotros o quieran venir a repartir con nosotros va a ser un gran gusto porque ya los conocemos y esas caritas ya están aquí en el disco duro entonces ya como dicen tienen cuello ¿verdad? pueden venir a platicar a motivarlos a incentivarlos porque yo soy maestra jubilada yo tengo 21 años de estar jubilada gracias a Dios pero les cuento que no he dejado de amar a los niños ni me he rendido siempre estoy enseñando esa es la tarea que Dios nos puso enseñar enseñar y más enseñar y coayudamos el esfuerzo con los padres para que ustedes sean cada día mejores así que espero que esta tarde sea inolvidable para ustedes y que esta fecha 11 de enero 2017 la recuerden muy bien de cuando hubo una actividad en el salón de pasaría porencia específicamente salón en donde les entregamos un diploma quiero que cuando usted lleve ese diploma a casa lo enmarquen y lo coloquen ahí en su habitación o en la sala de su casa no sé para que recuerden esta fecha que está plasmada en ese diploma y que les sirva de incentivo de motivación para cada día dar lo mejor de lo mejor de ustedes no tienen que brillar con estrella ajena tienen que brillar con estrella propia por su esfuerzo su dedicación y aprovechamiento tienen que ser cada día mejores en todo lo que hacen así como si son buenos en el deporte también van a ser buenos para el estudio para su preparación académica como son buenos para estudiar también van a ser buenos para ayudar a sus padres en tareas del hogar con responsabilidad empezando por arreglar su cama segundo no dejar artículos regados en su habitación tercero ayudar a su mamá a llevar los trastos de la mesa a lavar trastos y hacer posible ayudar a lavarlos solo así trabajando en equipo las familias salen adelante yo me puedo enriquecer de eso porque mis hijos disculpen que se los diga tengo cuatro pero son autosuficientes ¿qué quiere decir autosuficientes? que se valen por sí mismos sí mismos no tienen que depender de mamá sino que yo dependo de ellos yo si no soy autosuficiente porque no manejo no que a mí me llevan y me traen los hijos mis hijos cocinan mis hijos lavan mis hijos hacen tortillas si quieren aquí se lo preparan si quieren pasteles se los hacen si hay necesidad sean meseros en Corecia son meseros si hay necesidad que van a la calle en la barra y si el carro lo descompuso lo arreglan si vamos de viaje en los aeropuertos se defienden a las mil maravillas les cuento que no viajo solo porque me da miedo pero como un hijo a un lado y el otro hijo al otro lado o doña Nadia es feliz imagínense entonces yo quiero que cada uno de estos niñitos que me están escuchando este día que cuando sean grandes sus papás estén orgullosos así como yo de mis hijos ¿por qué? porque los he formado así que si se quieren comer un huevo a la ranchera lo tienen que saber preparar ellos y ahora cuando me vienen mis cita les cuento que no me permiten levantarme la mesa ¿verdad Milvia? no me permiten levantarme la mesa no que mis hijos atienden cocina y todo entonces yo quiero que ese mensaje de mamá presumida y orgullosa ustedes también hagan a sus papás presumidos y orgullosos en ese sentido no quiero saber que cuando sean grandes son drogadictos son fumadores son borrachos andan en la droga están en una mara no eso le decimos desde hoy en el nombre de Dios apártate no queremos vicios en ustedes queremos que sean niños y jóvenes de bien orgullosos de esta patria ¿por qué? porque cuando uno hace bien las cosas Dios lo premia y no se lo dice una señora así nomás se lo dice una maestra jubilada que ya tiene 65 años y hablo por convicción propia porque lo que les digo lo he vivido y lo he sabido superar así que para todos mis muchachitos mi cariño y mi respeto sepan que los tengo en mi corazón y en mi mente muchas gracias Quisiéramos que Fernando también nos compartiera un poco de lo que es la academia y si recuerda también algunas personas que ya han salido de la academia y han sido buenos futbolistas y profesionales Fernando por favor buenas tardes a señor señor Claudia a señor Nandi a la familia Morales Portillo Dios me los bendiga muchísimas gracias creo que no hay palabras para expresarles la alegría de poder reunir a muchos niños acá que se han esforzado a través de los años o a través de un año en el campo en los partidos en las convivencias con nuestros niños han demostrado educación amor al deporte amor al estudio como decía señor Nandi y sobre todo ser conocidos yo me emociono y la verdad es que en 28 años que tengo que estar en la academia nunca se había hecho un reconocimiento de este de esta clase quiero comprometer a la familia Morales Portillo que esto sea como un balón de oro acaba de pasar en Suiza que se lo dieron a Cristiano Ronaldo y a los mejor del mundo para mí los mejores del mundo son ustedes porque son los que yo conozco yo conmigo que se lo dieron día a día y entonces no sé el próximo año buscar los patrocinios para estar acá no sé buscar la cámara de comercio ya vamos a tener ahí a alguien cercano como presidente de la cámara de comercio buscar a través de los empresarios para que esta actividad sea año con año acá en el restaurante y pastelería La Florencia y a través del medio de comunicación de mi amigo Edgar que muchísimas gracias a ti a donde lo bendiga también porque él es bastante importante y mi amigo entonces quiero decirles muchísimas gracias el próximo año señor Nantes señor Claude tenemos que estar preparados y arrojando un pochito ahí para que esto vuelva a reflejarse en mi rostro de los niños de la alegría yo les digo mi teléfono no para de sonar los niños y será que nos van a dar un premio si les van a dar un premio porque ustedes han sido los mejores de este del 2016 entonces los niños van a seguir como decía el señor Nantes algo especial tal vez va a ser para muchos su primer premio su primer premio en esta carrera de la vida entonces guarden lo más profundo en su corazón pónganla en un lugar especial en su casa que es que eso es producto del sacrificio de sudor y de lágrimas porque hemos llorado cuando hemos perdido así que muchísimas gracias Dios me lo bendiga no tengo palabras para agradecerle a señor Nantes a señor Claudia a NETA y a toda la familia morales por esta actividad muchísimas gracias Dios me lo bendiga yo creo que el agradecimiento es recíproco ya que Fernando Juárez ha rescatado también a niños de tal vez de un mal hábito como un vicio y decía Fernando platicando en confianza con mi persona que estos niños los que ustedes como padres de familia confían en manos de él son la forma de vida de él son las personas que él cuida y a través de estarlos cuidando ha cambiado la vida de él hay perdón disculpen pero ahorita que hablaba Edgar la verdad es que es cierto yo tengo una experiencia y el día de ayer yo recibí un mensaje yo no sé mucho de tecnología muy atrás pero el día de ayer recibí un mensaje donde me dice gracias viejo Dios te bendiga hoy yo soy un hombre de éxito y les voy a mencionar el nombre y aquí hay unos compañeros de él Chiltepe un niño niño les digo porque es niño lo agravaron a maras lo agravaron a maras yo de todo por razón fui a la policía mire presumir la patrulla le vamos a meter un susto un espanto para que se aleje de eso lo llevé a la patrulla lo enchacharon lo subieron a la patrulla y la mamá llorando llorando entonces llorando que se le iban a haber preso y ahí la policía le dijeron bueno aquí si no te japonés te vamos a ir a matar allá y vos decidís y la mamá llorando a lo ir a la excepción de los policías y después que había venido a la mamá no le dijimos si él no se va a dar preso entonces posiblemente gracias al licenciado Juanes se contactó en una casa en Guatemala donde asisten a las personas que le gustan las drogas y las malas y el alcohulido él estuvo recluso ahí por los pasos de un año hoy está en Estados Unidos y si usted lo siga es un gran cambio un hombre de éxito tiene dinero ayer me decía mirá estos son mis trofeos que me han dado a caer en el tupol porque era muy bueno muy bueno para jugar también este es mi carro este es mi carro entonces digo yo púchica esas son las alegrías y ese es el pago que Dios me da a mí porque digo yo esas son las satisfacciones que deben tener uno en la vida ver el éxito en las demás personas de seguridad también de jugadores pues jugadores tengo una bien de experiencia la última llegó un niño como la edad de él y muy bueno entonces yo le dije mirá dónde estudiadas estudió el mando número uno y conseguí una fe de edad y yo te voy a meter aquí y llegó llegó posteriormente fue mis abuelos al progreso pero como se han dado cuenta los papás fue no mis abuelos bolsita de agua cuando bien bien nos paba y ese día nos llevaron dos casas de gator púchica y yo gator y cuando uso de gator por eso nos tatué esa la manda el señor gobernador el señor gobernador le dijo si yo no y era el papá de este niño el muchacho también se llama el mejor que el papá Carlos Pinto que es de San Luis entonces ahorita él está jugando con antiguo fue campeón con antiguo fue campeón con municipales ha estado seleccionado nacional es uno de los patólogos que está más cercano a la edad de ustedes entonces se puede se puede llegar se puede llegar lejos y como decía el señor señor Náñez ahí está está el portero la visita que también este dejó sudor raiglas y gaspones y todo en el complejo deportivo donde empezó y dio sus primeros indicios entonces si se puede así muchachos ya está el reto hay que seguir entrenando hay que seguir se esperando para el otro año volver acá a la violencia para la premiación ahora entre el año hay que decirle a mamá que salga para acá como padre como uno de los padres de familia que también va a dar su agradecimiento a la familia Morales por aquí tenemos al licenciado presidente de la cadena buenas tardes a todos cada uno de ustedes en nombre de la AFF Asociación de Fútbol del Futuro quiero darle las gracias a Céline a Claudia también quiero agradecerle en nombre de los padres a Luis Fernando Juárez más conocido como Frijol quiero contarles que hace varios años que participamos con la escuela de de Frijol aproximadamente como unos 10 o 12 años que mi hijo mayor que está aquí empezó a jugar fútbol desde ese entonces yo formo parte de la directiva de Frijol hemos estado en buenas en malas como él decía ha visto a jóvenes en malos pasos que él sin nada que ver ni papá ni mamá ni hermano pero él los ha ido la verdad yo me he dado cuenta como él vela por el bienestar de todos de todos los niños de todos los niños que están en la escuelita del AFF Fernando en nombre de los padres te queremos agradecer eso que dedicas tu tiempo y tu esfuerzo para que estos jóvenes sean de niños este día es algo muy especial van a recibir un reconocimiento como jóvenes deportistas disciplinados todos en esta vida quieren disciplina el que no tiene disciplina pues no va a llevar a hacer nada porque no va a dejar el tiempo a lo que necesita felicito a cada uno de los niños también que están aquí a Edgar también por formar parte de esta colaboración y así a la familia Morales Portillo que nos han dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y también felicitar a todos los padres que están acá presentes por formar parte de la AFF y seguiremos adelante muchísimas gracias bien ustedes la verdad que yo estoy súper emocionada por lo que escuché que nos acaba de contar Luis Fernando ¿no Luis Fernando? por lo que contaste tú y de una vez le digo que ya me comprometían porque si ahorita lo hicimos para 25 niños el otro año de una vez le digo usted y ahí lo apunta lo vamos a hacer para 100 ¿verdad? vamos a destacar también la entrega de trofeos este año realmente les digo que hemos estado bastante ocupados en Florencia súper ocupados gracias a Dios lo verdad que hemos tenido bastante movimiento bastantes eventos y actividades pero el otro año ¿qué fecha vamos a poner? ¿la misma de ahora? bueno el 11 de enero del otro año vamos a invitar a todos los medios de comunicación vamos a traerles balones de fútbol vamos a traerles algunos uniformes tenis mochilas por lo que ustedes quieran ustedes son los que quieren bueno quedamos comprometidos que el otro año el 11 de enero queremos no solo buenos deportistas sino que buenos estudiantes y buenos hijos así es de que muchas gracias por estar acá vamos a proceder ahí con un pastelito una pequeña reacción y después les vamos a entregar los diplomas y unas loncheras que gestionamos a través de la sal con sabor con sabor con sabor no solo no solo No me siento y lejos, quiero ser tu dueño y lo compartiste. Es una vida mía, mi pasado irremediato, si yo siento cero, es porque te quiero. No te cambiaría por nada en este mundo, y es que tú tienes un par de ojos bellos. Una mirada tierna, una turisa linda, una pureza clara, un par de ojos bellos, una mirada tierna, y una turisa linda. ¡Mira! ¡Me quiero! ¡Mira! Con el pasar de los años fuimos haciendo no solo compañeros, de verdad, de equipos, sino amistades. Porque tenemos casi 12 años en el equipo de la categoría, jugando juntos. Hemos tenido buenas, malas. Con el equipo base, el profesor Fernando, también un grupo. Integramos la selección sub-17 de Tarapa. Hemos ido a mi representar a los regionales, los nacionales, y pues es algo bonito porque yo entiendo muchas cosas que le he hecho al profesor Fernando, también al profesor Luis Villanueva, a Capón Descanse. Pero ya han sido las personas que me han dado grandes oportunidades, de verdad, gracias a ellos dos. He tenido la dicha de integrar a la selección nacional de Guatemala. Y eso es un orgullo de representar no solo a mi tierra, de verdad, sino a un país entero. Y pues yo no tengo otras palabras más que decir gracias, doctor, porque nos ha guardado dos años. A todo el equipo, y con él hemos reído y hemos llorado con uno de los que hemos perdido. Y la verdad que en cada patada, en cada gota de su mejor, no solo va eso. No solo una gota de su mejor, sino que van sueños, anhelos, aspiraciones por los niños. Lo que no nos crean, cuando yo era pequeño, soñaba con llegar también adelante, con la selección nacional. Y gracias al profesor Fernando, a mis 16 años lo he logrado. Y esto espero que sea sobre el comienzo para estos niños y para nosotros también, verdad. 16 años es una edad muy corta y tenemos mucho para el frente, mucho camino por recorrer. Espero algún día, profesor, me lo crea a ver con cuatro días nacional y por qué no tener más aspiraciones que decirte a ver el país. Bueno, esto solo viene a corroborar todo lo que hemos dicho anteriormente. O sea, no es simple el trabajo que están haciendo en la academia, tanto los directivos como Frijol, sino que aquí hay fruto. O sea, estamos hablando con pruebas del trabajo que están haciendo. Ahora yo quisiera... Ha dicho muchas gracias a Fernando. Yo quisiera que me lo dijeras. ¿Qué es Fernando para vos en una sola palabra? Pensadla. Porque a través de tanto... O sea, son tantos años de convivir, tantos años de escuchar esa palabra. ¡Nene, por favor! ¡Nene, corra! ¡Nene, no grite! ¡Nene! ¿Sí? Algo ha impactado la vida y ahí está el fruto. El poder decir hoy, decir, ¿dónde estoy gracias a quién? Y es algo que a mí, en lo personal, con la amistad que tengo de años de tenerla con Fernando, me enorgullece ver a alguien que es producto de ese trabajo que ha desarrollado, no solo en el complejo deportivo, sino que en un momento se consiguió también una cancha de taracería, que también, no sé cómo está la concesión, el permiso era para 10 años, no sé cómo va ya, va avanzado para que ir trabajando sobre esto. Entonces, ya tuviste tiempo, evalúa a Fernando Párez, que el frijol, en una sola palabra es tuya. Amigo. Amigo. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Gracias. La verdad es que lo que hacía Marco Benicio, que nos ha tocado momentos difíciles, momentos alegres, momentos cruciales en nuestra vida. Bueno, pues, él le hemos sufrido y también él decía, y tal vez se le fue un poquito, se le olvidó, de que él tiene un compromiso de poder llegar a una selección nacional, porque ese era el sueño de su señor padre, que verlo un día representando a Guatemala y él decía, yo tengo que verlo, cosas del ser humano que nace, crece, se multiplica y mueva. Entonces, él tuvo que dejarnos. Entonces, yo también le digo a Marco Benicio, que trabaje, que trabaje, que estudie, que salga adelante, que sea un hombre del bien. Y que allá en el cielo, cuando él se ponga la zona y blanco, va a estar alegre su señor padre. Yo creo que la otra historia va de... ¿Conocen aquí a Guayo Lodera? Todos creo que conocemos a Guayo Lodera, que estuvo en eso de las cosas del ciudadano, y donde hoy nos va a ir a dar nada. Pues él tenía, en el Tribunal Supremo Electoral, él tiene un subijo, que es Coco. Coco llegó así pequeño, y el apodo que le pusieron a Coco fue Loquillo, Loquillo. Y Loquillo, y Loquillo. Y él decía, miren, pero Coco, usted quizás no va a ser bueno para nosotros. Muy, 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 mucho se le va, o sea, usted es protege y anda atacando. Entonces, no es así la cosa, ¿sabes? Miren, usted. Al final de que yo le prendí la vista a Coco, un día se me quebró un niño, en el cumpleaños, vine al hospital, y a Guayo Lodera aquí me va a atender, y yo ahí, miren, que me atiendan. Cuando salió un muchacho así de Bata Blanca, su cuestión aquí de médico y todo, cuando lo dijo, Loquillo, me dijo, yo soy médico, miren, miren, seguí sus consejos. Yo no era bueno para fútbol, pero estudié, hoy soy médico, y él me atendió ahí, miren, y entre sus niños y todo. Entonces, eso, esa es la alegría que uno siente también. Si no van a ser buenos para fútbol, van a ser buenos ciudadanos, van a ser buenos profesionales, o van a ser buenos hijos. Y la mayoría que yo tengo son de hogares desintegrados, a los hogares, a veces solo está la mamá, a veces solo el papá, por cuestiones del destino. Se van creando así, o antes, también tienen ese compromiso, ese compromiso de ser hombres de bien, hombres que saquen adelante a su mamá, a su papá. Dicen que, ¿qué es a ellos? Es a ellos, y ustedes me motivan, me motivan a seguir adelante. Entonces, yo espero algún día verlos, cuando yo me quiera divorciar, por ahí voy a buscar al licenciado Cris, que me divorcie, o sea. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y, aparte, lo de fútbol es diversión, para mí es diversión, recreación. Yo les he dicho a los papás, nosotros no estamos para ser campeones mundiales, yo lo que quiero es que el niño se divierta, y el niño que pierde, es el que no se divierte dentro del campo. Ese perdió, si nos metieron 50 mil, o 60 mil a cero, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que su corazón salga alegre del terreno de juego. Metí un gol, metí dos, ¡qué alegría! Esa es la bendición que yo guste y que yo quiero. Así que, eso quería agregarles, y adelante, muchachos. El niño Huarte de Jesús García Barrera. Ahí pone el diploma de frente, no lo voy a poner al revés, por favor, porque la gracia es que salga el diseño del diploma, ¿verdad? Ahora, que pase Ventura Romano. ¿Quién es? No vino Ventura Romano. Bueno. Vamos a ver. Diego Contreras. Que pase al frente, Diego Contreras, por favor, quédense. Diego Contreras. ¿Toma la foto? Glendi Gabriela Cruz Portega. ¿Quién es? Glendi. No. Glendi. Ah, bueno. Que pase al frente. Que se esté preparando ya Gil Valver Morales. ¿Está presente Gil Valver? Sí. Ah, bueno. Fuertes aplausos, por favor. Que se vaya preparando ahorita Fernando Castañaza. ¿Tienes Fernando Castañaza que levanten la mano? Gracias. Gracias. Marco Vinicio Cordero. Marco Vinicio Cordero. ¿Tienes que se vaya preparando? ¿Tienes que se vaya preparando? ¿Tienes que la va? ¿Tienes que la va? Fuertes aplausos, por favor. Ryan Josué Pérez Nájer. ¿Tienes que la va? Buenas tardes. ¿Tienes que la va? Maylor Joel Ramírez. ¿Tienes que la va? Sí. La va también. ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¡Fuertes aplausos, por favor! José Fabián Castañeda Campos ¡Fuertes aplausos! Un saludo especial Eber Juano González Eber Juano González, ¿quién es? ¿Domino? ¿Rudy Recinos? ¿Dónde está Rudy Recinos? No vino ¡Fuertes aplausos para Rudy, por favor! Él dice que el otro año él se va a ganar el Balón de Oro Vamos a ver si es cierto Isaac David García Esteban ¡Fuertes aplausos para Rudy, por favor! Isaac Cristian Giovanni Rivera Javier ¡Fuertes aplausos para Rudy, por favor! Diego Alexander Bertúo Juárez ¡Fuertes aplausos para Diego! ¿Cuántos años tiene Diego? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve años! ¿Cuándo es su cumpleaños? ¡Hay que celebrárselo! ¡Ay, ya se sobra! ¡Ay, ya pasó! ¡Ya viste! Bueno, Ábler Estuardo Cortés López ¿Dónde está Ábler? ¡Fuertes aplausos para Rudy, por favor! ¿La Fonda Oficial? ¿Se pone ahí frente? ¿El cuadrito? ¿Ok? ¡Fuertes aplausos, por favor! Carlos Emilio Peraza Rezín ¿Qué pasa el cuento, por favor? Carlos Emilio, ¿qué pasa el cuento? Fuertes aplausos para Rudy, por favor Bueno, ahora Guillermo Peraza ¿Quién es Guillermo Peraza? Que levante la mano, por favor Y que pase al frente Para tomarse su rodilla ¡Fuertes aplausos para Rudy, por favor! Un abrazo para la señora Ana ¡Muy bien! Así tiene que ser René Enrique García Que levante la mano y que pase al frente ¿René? ¿No vino? No vino Ah, bueno, se lo vamos a guardar aquí Genaro Ah, Juanín Rodríguez No vino Kevin Osvaldo Salazar Purares No Ah, José Medina Pedro Rodríguez ¿Quién es? No Yo vi David Sánchez Medina Jorge Renato Jorge Renato Marroquín ¿Verdad? El consejo de los partidos de la Ciencia ¿Quién? Ah, ¿comina? Edín Osvaldo Cruz Lima ¿Quién es? El domino No vino El domino Ah, Eduardo Sebastián Peraza Pasa el frente por favor ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿El saludo oficial? ¿Lo haces? Bien Y también un fuerte aplauso para Genny Aguilar Fuertes aplausos por favor Fuertes aplausos también para José Esteban Que pase al frente José Esteban por favor ¿Quién es para José Esteban? ¿Quiénes nos hicieron falta de plomo? ¿Ustedes? Que levanten las manos ¿Dos uno, verdad? ¿Ya están todos? José ¿Qué pasa el frente José? Vamos a entregar a Esteban Fuertes aplausos por favor Para el campeón Fuertes aplausos Y Y los gemelos, ¿verdad? Bueno, listo Alan Medina Alan Medina Alan Medina, por favor Que pase al frente Pase al frente Fuertes aplausos Andi Medina Y que se vaya preparando ahorita a Andi Medina Y que pase al frente por favor Fuertes aplausos. Bueno, fuertes aplausos, por favor, a todos los días del Santero Vicente de la Casa Oficial, ¿verdad? Ahora necesitamos que pase al frente el niño Oscar Colín. Fuertes aplausos para Oscar. La fotografía. Ahí está. También el maestro necesita un reconocimiento. Puede tener el gusto de dárselo porque el todo esfuerzo se premia. Así que, hermano, el premio, bendiciones del artísimo que nos siga ayudando, protegiendo, para que usted esté con salud, para poder estar al frente de estos niños y jóvenes que lo necesitan. Demasiado. Así, juventud. Gracias. Pásame con Dios. 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 Como muestra de apoyo y felicitación, incentivando a lo que siga practicando este deporte y así poner en alto el nombre de nuestro departamento. El deporte es un artista. El deporte es un artista. El deporte es un artista. Jalapa, 11 de enero del 2017. Lo firma la gerente general de la empresa, la propietaria de esta empresa y el entrenador Luis Fernando Juárez. Fuentes aplausos para el deporte. Ahí concluimos. Y solo nos queda entregarles su loncherito. Ahorita se la vamos a dar. A los niños, a los jóvenes deportistas, a señor Andy. Así que no hay palabras para descubrirle el agradecimiento a señor Claude, a Edgar. Así que Dios me los bendiga, me los proteja. Que Dios me les regale muchísimos años al frente de su negocio que sea próspero. Y que en otro año, en 11 de enero, esto va a ser más bonito. Hoy fue maravilloso porque es nuestro primer sueño hecho realidad. El siguiente va a ser algo muy maravilloso. En nuestras oraciones de día a día, midiendo y adquirir los creadores por la salud del señor Nadia, del señor Claudia, de Edgar, en esa difícil profesión. Entonces vamos a estar ustedes presentes día a día, en mis oraciones, y decirles de todo corazón y en nombre de todos mis niños y de padres de familia, muchísimas gracias. Gracias, don Fernando. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.